Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las ciencias. Hoy te hablaré sobre avances muy interesantes en el campo de la medicina, con nuevos estudios sobre el Alzheimer, la diabetes, los ictus cerebrales y las células madres. Y en astronomía, te contaré sobre el asteroide masivo que no nos afectará, también de una gran molécula orgánica que puede ayudarnos a entender nuestro origen y de las diminutas naves espaciales que podría llegar a otras galaxias. Además, te contaré sobre los peligros nucleares de la invasión rusa en Ucrania y de las naves espaciales reutilizables que quiere China. ¿Quieres saber de qué hablo? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Rusia incumple pilares básicos de seguridad nuclear en Ucrania. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, el personal que opera las centrales nucleares debe desempeñar su trabajo y tomar las decisiones sin presiones y también tiene que haber una comunicación fiable. Ninguno de los dos puntos se cumple en la central de Zaporizhía tras su ocupación por las fuerzas rusas. Además, los rusos han desconectado algunas redes móviles e internet, de modo que no se puede obtener información fiable desde el emplazamiento a través de los canales normales de comunicación. LRP3, una proteína prácticamente desconocida hasta ahora, disminuye los niveles de la proteína precursora amiloide y de beta-amiloide, que ambas están implicadas en la formación de placas en el cerebro de las personas con esta enfermedad neurodegenerativa. La investigación, que se ha llevado a cabo con muestras humanas de corteza frontal, analizó la expresión de LRP3 en personas de mediana edad sanas y con enfermedad de Alzheimer. Cada año, por ejemplo, se diagnostican en España unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer, la principal causa de demencia y discapacidad en personas mayores en todo el mundo. Desde que Alois Alzheimer describió por primera vez esta devastadora enfermedad en 1903, se han escrito cerca de 200.000 artículos de investigación, de los que casi 3.500 se han dado a conocer en los últimos meses. Esta identificación de la función potencialmente neuroprotectora de LRP3 abre una nueva vía de investigación que puede llevar al descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas más efectivas para lograr modificar o frenar el curso de esta enfermedad. Una gran noticia. Un asteroide muy grande y peligroso finalmente no amenaza con golpear la Tierra. Un asteroide recientemente descubierto parecía estar en una trayectoria para golpear la Tierra el próximo año, pero el recálculo de la órbita finalmente reveló que no chocará con nuestro planeta. Lo que nos faltaba ya en estos tiempos que corren. Y es que el asteroide 2020 EA1 de 70 metros de ancho fue descubierto el 7 de enero. Un asteroide que asustó a los defensores del espacio, porque parecía destinado a colisionar con nuestro planeta el 4 de julio de 2023. Y es que, según la Agencia Espacial Europea, era demasiado cercana para lanzar una misión de desvío. Piensa que de impactar un asteroide de ese tamaño, probablemente destruiría una ciudad, causando una destrucción en la misma escala que la bomba nuclear de Hiroshima. Pero tranquilos, que no pasará. Crean por primera vez células beta pancreáticas funcionales a partir de células madre. Un estudio en el que ha participado el Centro de Regulación Genómica, demuestra que estas células derivadas de células madre son capaces de imitar tanto la estructura como la función de los islotes pancreáticos normales. Además, son capaces de controlar eficazmente el metabolismo de la glucosa en ratones, lo que supone un paso más en el tratamiento de la diabetes. En definitiva, que el estudio es un avance importante para transformar las células madre y convertirlas en piezas de repuesto para reemplazar las células beta del páncreas destruidas o estropeadas, que son las causantes de la diabetes. Y esto nos acerca un poquito más al tratamiento de personas diabéticas con células beta derivadas de células madre. ¿Mola no? Descubierta la mayor molécula alrededor de una estrella La molécula dimetilo es un precursor de moléculas orgánicas como el metano, que en algunos casos puede ser indicativo de vida. El equipo de investigación también pudo haber encontrado formiato dimetilo, que se considera un bloque de construcción para construir moléculas orgánicas aún más grandes. Este descubrimiento se realizó alrededor de la joven estrella OPH IRS-48, con los agudos ojos del telescopio ALMA en Chile. Un telescopio que está optimizado para observar el polvo alrededor de las nubes jóvenes. Y ojo que la estrella también alberga una fábrica donde el polvo queda atrapado, lo que permite que se formen pequeños mundos como cometas y asteroides. Alucina, ¿eh? El rejuvenecimiento celular revierte el envejecimiento en ratones sin dejar secuelas. El equipo del investigador Juan Carlos Izpisúa continuó su trabajo para combatir los efectos del paso del tiempo, al menos en roedores. Pues bien, un nuevo estudio muestra cómo la terapia anti-envejecimiento a partir de la mediana edad no supone ningún aumento del cáncer ni de otros problemas de salud posteriores en estos animales. Según Izpisúa, además de abordar el envejecimiento, este enfoque proporciona una nueva herramienta para restaurar la salud de los tejidos y el organismo, mejorando la función y la capacidad de recuperación de las células en diferentes enfermedades. El equipo planea futuras investigaciones para analizar cómo cambian las moléculas y los genes específicos con el tratamiento a largo plazo de los factores Yamanaka. Piensa que en 2006, el médico japonés Shinya Yamanaka descubrió que las células somáticas pueden ser directamente reprogramadas en un estado pluripotente, utilizando cuatro factores de células madre. Piensa que la capacidad de crear estas células madre pluripotentes inducidas revolucionó la biología de las células madre y fue galardonada con el premio Nobel en 2012. El impacto de un antiguo asteroide fue tan grande que sus escombros crearon más de 30 cráteres. El rebote del impacto de este meteorito enorme creó un gran campo de cráteres del que hasta ahora solo habíamos visto ejemplos en otros planetas. Según dijeron los investigadores en un nuevo estudio, el sitio, en el suroeste de Wyoming, tiene más de 30 cráteres que se formaron hace unos 280 millones de años. Pues bien, estos cráteres se crearon después de que el impacto de un meteorito a cientos de kilómetros de distancia hiciera volar rocas del lecho rocoso por los aires. El propio líder del estudio, Thomas Kempmann, geólogo de la Universidad de Freiburg en Alemania, dijo que las trayectorias indican una sola fuente y muestra que los cráteres se formaron por bloques expulsados de un gran cráter primario. El ictus cerebral mata las neuronas mediante ondas eléctricas letales Este accidente cerebrovascular no mata las células nerviosas por toxicidad química como se creía hasta ahora, sino por ondas eléctricas letales. Esto lo revela un estudio internacional con investigadores del CSIC, y ojo, que estas ondas pueden ser una nueva diana terapéutica para tratar los ictus de forma más eficiente. Por cierto, estas ondas también aparecen en la fase de aura de la migraña, pero en este caso apenas dura un minuto y el tejido nervioso se recupera completamente. Y es por ello, que los investigadores clínicos llevan años concienciando a sus colegas para que presten más atención en la UCI a estas ondas eléctricas en los pacientes que entran con ictus, hemorragias cerebrales y traumatismos. China quiere que su nueva nave espacial de astronautas sea reutilizable Está claro que SpaceX crea tendencia. Y es que China está planeando que su vehículo de lanzamiento tripulado de próxima generación para misiones a su estación espacial y también la Luna, tenga una primera etapa reutilizable. Este nuevo cohete permitiría una opción de lanzamiento reutilizable para enviar astronautas o carga a la nueva estación espacial Tiangong, mientras que una versión más grande permitiría a China enviar tripulantes a misiones lunares y al espacio profundo. Diminutas naves espaciales propulsadas por láser podrían viajar a los confines del sistema solar y más allá. Según un nuevo estudio, naves espaciales del tamaño de smartphones podrían volar a través del sistema solar utilizando velas propulsadas por láser. Sí, sí, lo que oyes, lo que permitiría que alcance velocidades mucho más rápidas y potencialmente destinos mucho más distantes que los cohetes de propulsión convencionales. Y es que las naves espaciales actuales suelen tardar años en realizar viajes dentro del sistema solar. Por ejemplo, la sonda New Horizons de la NASA tardó casi 10 años en llegar a Plutón. Y en teoría, las naves espaciales que utilizan cohetes convencionales necesitarían miles de años para completar un viaje interestelar. Por ejemplo, Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a la Tierra, se encuentra a unos 4,37 años luz de distancia. Es decir, más o menos 276.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Piensa que la nave espacial Voyager 1 de la NASA, que se lanzó en 1977 y llegó al espacio interestelar en 2012, tardaría unos 75.000 años en llegar a Alpha Centauri. ¡Sí, sí, 75.000 años! Y nada más curioso, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario o recomendar este vídeo si te ha gustado y si te mola el contenido, suscríbete, campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Aquí te dejo un vídeo que te va a encantar, muchísimas gracias por acompañarme y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo.